que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo fucking gameplay claro que si estamos lo que es en un pinche fucking nuevo gameplay confis y pues bueno este gameplay la verdad es que todavía no me aprendo su pinche nombre está un poco medio extraño pero bueno la verdad también está en fucking inglés confis pero bueno este videojuego está totalmente gratuito en steam así de que si lo quieren probar pueden ir directamente a lo que es steam buscarlo bueno obviamente lo voy a dejar ahí en el nombre del título voy a dejar ahí en el título voy a dejar el nombre del juego ya se viene en la descripción del vídeo voy a dejar lo que es el nombre del juego y pues bueno ya lo pueden ir a descargar directamente a steam para que se echen unas partidas y bueno se han de estar preguntando bueno xavi no mames wey porque porque subes esto wey bueno chicos porque eso se parece más que nada al pinche juego que quería jugar para playstation 4 que se llama fortnite pero este juego es algo de entre comillas digamos no muy no muy cercano pero si es algo similar porque pues bueno obviamente tienes que seguir construyendo lo que son las trampas en lo que son el fortnite pues obviamente bueno tienes que ir matando zombies y te dan armas y todo este pedo no aquí nada más tienes que detener lo que son los duendes de que no entren a lo que es el pinche fucking castillo pero obviamente se va poniendo más difícil cada vez lo que es el pedo de acuerdo a que este pues bueno obviamente las oleadas son más todavía y pues bueno tienes que ir así como que combinando de qué se trata lo que son las pinches fucking trampas pero bueno para qué tanta pinche fucking explicación confis para qué tanta pinche fucking explicación confis pues simplemente vamos a darle lo que es estar aquí lo que es en el juego para que bueno más o menos vean de qué se trata va cabrón cabrón perdón 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 más o menos para que vean de qué se trata y pues bueno ya sobre eso what the fuck we no mames en serio de que verdad de verdad confis que no me la creo pero bueno entonces como les estaba yo comentando realmente es un juego que la neta está está muy muy chido bueno a mí en lo personal pues sí sí me ha gustado bastante y he tenido bueno a ver es que he tenido demasiados problemas últimamente con querer grabar lo que son los gameplays de la pc por la simple y sencilla razón de confis de que yo estoy grabando con el pinche cómo se llama estoy grabando güey con lo que es el pinche camtasia güey porque ninguno de los putos programas que tengo o de los ninguno de los putos programas que he podido descargar ninguno ha funcionado para poder grabar este gameplay según yo fui con el camtasia porque iba a ser un poco más práctico así es de que bueno yo creo que voy a hacer un pequeño corte aquí para poder más o menos no se va a pinches poder güey entonces bueno voy a hacer lo que es un pequeño corte una pequeña transición confis en lo que arreglo lo que es el juego para que lo capture ya sea bien de modo completo de acuerdo pues bueno confis ya estamos aquí lo que es en la partida bueno realmente perdónenme por ese pequeño realmente perdónenme por ese pequeño este cómo se llama por ese pequeño corte pero bueno la verdad es que lo van a ver un poco a la mitad pero es que de verdad o sea es que de verdad no entiendo cómo es posible que esté demasiado complicado el poder jugarlo vaya no o sea cómo es posible que esté demasiado demasiado complicado no jugarlo pero simplemente a ok aquí me muestran por dónde van a entrar güey con razón yo decía bueno qué significarán esos pinches monitos azules la verdad es que no lo sabía confis pero bueno aquí ya me están dando lo que son más pinches trampas aquí me están dando lo que son más trampas de hecho a ver vamos a ver ah ya güey con el clic izquierdo con el clic derecho güey saco lo que es ah no mames esa no me la sabía confis esa no me la sabía pero bueno vamos a poner lo que son unas pinches fucking trampas aquí vamos a poner lo que son unas pinches fucking trampas aquí güey todo lo que es estas esta zona de aquí porque lo más seguro que vengan y de hecho vamos a poner también bueno de hecho aquí no sé si vayan a venir güey pero ok supuestamente ahí los monitos me están diciendo que van a ir por esta zona de aquí entonces vamos a agarrar y voy a poner lo que son estas estas de aquí voy a poner estas de este lado precisamente para ahí güey ya le cagué precisamente para poderla retener bueno poderlo retener un momento de acuerdo vamos a tratar de reponerlos un momento de retenerlos un momento vale y bueno ahí está lo que son las trampas perfecto vamos a poner todo esto lleno de trampas aquí todo esto excelente aquí güey y vamos a poner vamos a ponerla aquí güey bueno es que no van a pasar aquí me muestra que no van a pasar que solamente van a pasar por esta zona de aquí ok perfecto bueno y entonces las últimas bueno de hecho no sé cuántas me queden pero vamos a poner de lo que son estas a ver de hecho esto es nuevo esto es nuevo confis a no mames a bueno pero mira se las puedo poner aquí güey aquí exactamente aquí las puedo poner güey vale 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 pues entonces vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí esto aquí güey vamos a poner una de estas aquí y vamos a poner una acá de este lado y bueno yo creo que hasta aquí bueno nada más va a ser esta ok perfecto y güey aquí esto puede que funcione puede que funcione la verdad es que todavía no lo sé muy bien pero igual puede que funcione así es de que pues bueno venga lo más seguro bueno vamos a poner de las otras de las pinches pegostiosas güey vamos a poner unas pinches pegostiosas aquí puta güey ya no traigo güey no mames ya no tengo güey ya no tengo confis ya no tengo de esas tampoco ok y ya nada más o sea como de las de las esas tampoco tengo ya güey ok bueno creo que ya no tengo de esas ok perfecto entonces ya vamos a darle con la zeta para que se deje venir lo que es la pinche fucking oleada para que se deje venir la pinche fucking oleada porque bueno obviamente quiero yo creer que van a venir de este lado de dónde de dónde y de dónde donde fuckos van a venir dónde fucking va a venir aunque yo creo que vienen de acá no hay bien en sí a huevo güey ahí vienen de acá de este lado vale 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 perfecto obviamente bueno hay que tratar de retenerlo lo más que se pueda de este lado en lo que llegan a lo que son las pinches trampas güey o sea obviamente tampoco no es así como que dejar los que lleguen totalmente a las trampas y bueno lo que lo que aquí consta es de que no tenemos que dejarlos llegar y llevar perdón no tenemos que dejarlos llegar ya sea bien a lo que es este la lucecita azul de hecho no tenemos que dejarlos llevar a lo que son la lucecita azul porque si llegan a la lucecita azul se empiezan a clavar un chingo de güeyes y entonces empieza a valer madre todo este pinche fucking pedo güey no vale 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 ok mire vamos oh no mames güey esa no me la sabía güey no mames qué buenísima hoy güey vida 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 ok excelente excelente vale vale supuestamente eso a mí no me debería güey no mames what the fuck ok 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 esos güeyes están más pinches recios eh esos güeyes están más pinches fucking recios están más pinches fucking recios y bueno exactamente eso es lo que yo decía miren por ejemplo precisamente por eso son las pinches trampas para poderlos pues de alguna manera poderlos detener corre corre carnal no mames corre güey corre 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 ok ok ya están ya está ya está ya está ok entonces ya me mostró lo que es la lucecita azul por dónde iban a venir vale van a venir otra vez por esta zona a ver vamos a ver si ok van a seguir viniendo por lo que es esta zona por lo tanto bueno voy a poner voy a poner de estas trampas que van aquí las vamos a poner aquí voy a poner otra acá voy a poner de las que son de las pinches pegostiosas güey voy a ponerlas aquí porque precisamente van a pasar por aquí vale vamos a ponerlas ahí bueno ok perfecto vamos a poner lo que son una de estas que se pegan aquí ok se las vamos a poner ahí excelente y vamos a poner acá de este lado bueno de hecho de hecho fíjense puedo poner unas aquí de este lado precisamente bueno ya no tengo pero podía poner unas ahí de ese lado vale y creo que ya no ya no me va a dejar verdad no ya no me va a dejar ok de hecho en la parte de abajo donde está la barrita de abajo como pueden ver ahí me vamos me va mostrando cuánto puedo gastar en lo que son las trampas así de que venga vamos a darle lo que es el lo que es este z para que se deje venir lo que es el nivel 2 vale son cuatro oleadas ok son cuatro oleadas las que se van a las que vamos a aquí a detener de hecho son cuatro pinches fucking oleadas pero la neta es de que cada vez se pone más pinche hardcore con fin la neta es de que cada vez se pone más pinche hardcore güey porque cada vez cada vez se dejan venir más pinches rudos güey y cada vez cuesta más trabajo matarlos obviamente entonces la neta es de que si está medio cabrón el pedo aunque no lo crean o sea aunque no lo crean si están pinche bien pinche acá bien pinche hardcore todo este pinche desmadre con fin la neta entonces aquí lo que hay que evitar hay que evitar que lleguen hasta allá precisamente hay que evitar que lleguen a lo que es la lucecita azul hay que evitar que lleguen a lo que es la lucecita azul y bueno hay que tomar en cuenta también que conforme va subiendo lo que es el pinche fucking nivel conforme va subiendo lo que es el pinche fucking nivel web solamente se va poniendo más pinche hardcore lo que es este pedo bueno a huevo a huevo a huevo no mames güey no mames se dejan venir miren cómo me hacen retroceder poco a poco la verdad es que no mames el pinche juego la neta está muy muy chingón con fin la está súper entretenido y la verdad es que bueno vamos matando vamos matando un chingo de gente a huevo vamos matando un chingo de gente bueno un chingo de duendecillos a huevo güey no mames güey la pinches oleadas lo que es la tercera oleada y la cuarta oleada güey son las más pinches hardcore de todas con fin la neta güey no mames ok aquí creo que ya no puedo poner o si no aquí ya no puedo poner ok vamos a poner una acá donde hacía falta precisamente una aquí de este lado por si llegase vamos a poner una aquí y vamos a poner una acá ok bueno cuando de hecho podemos agarrar güey de hecho podemos agarrar puedo quitar esta y bueno puedo poner lo que son unas pinches pegostiosas a uno mames no mames no mames ya me están diciendo que va a no mames no mames güey oh no no mames güey ya van por acá de este lado güey ok van ya van por ambos lados mamón o sea ya van por ambos lados güey ok vamos a poner una aquí güey vamos a poner unas aquí unas pinches pegostiosas güey y vamos a poner de las que lanzan dardos vamos a poner aquí güey y vamos a poner de las pinches pegostiosas espero que me alcance no ya valió madre confis ya valió pinche fucking madre güey a ver vamos a quitar unas que están de acá de este lado que la neta es de que no creo que las necesitemos vale vamos a quitar lo que son estas vamos a quitar esta vale y les vamos a poner acá de este lado porque no mames se va a poner bien pinche hardcore este pedo confis la neta se va a poner bien pinche hardcore este pedo vale tenemos que tratar de tenemos que tratar güey ok vamos a quitar lo que es esta güey vamos a quitar esta y tenemos que tratar de retenerlo lo más que podamos hallar al principio de hecho vale entonces vamos a quitar lo que es esta quitamos esta güey quitamos esta también quitamos esta güey y quitamos esta perfecto entonces aquí de hecho las tienen que aquí los tenemos que detener entre los dos lados vale aquí los tenemos que detener entre los dos pinches fucking lados güey y vamos a poner una de estas aquí de este lado y vamos a poner una que lance pinches dardos y también vamos a poner de los de las pinches pegostiosas güey vamos a ponerlas aquí porque lo más seguro Miren, 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 ven, 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 ven Ok, vamos a poner de estas Vamos a poner de estas aquí Vamos a poner otra acá de este lado Y aquí, güey, aquí quiero poner, güey A ver si me alcanza, güey, a ver si me alcanza, güey Ok, perfecto Para poner de las pinches pegostiosas aquí, güey Para que, bueno, los puedan detener Fuck, güey, no mames, ya se me acabaron, mamón Vale, pues no hay pedo, güey Que se deje venir la pinche fucking oleada, güey A huevo, güey, venga, vamos con la pinche fucking oleada, güey Vamos con la tercera oleada de cuatro confins Con la tercera oleada de cuatro, vale Hay que tratar de detenerlo lo más que se pueda aquí Precisamente aquí, confins, hay que tratar de detenerlo lo más que se pueda ¿Ah? ¡No mames, what the fuck! What the fuck Güey, no mames, no mames, no mames, no mames Correle, güey, ya me perdí Ya me perdí, confins, no mames, no mames, no mames Corre, 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 corre Ok, ok, ok What the fuck, what the fuck, what the fuck Ok, ok, perfecto, perfecto Hay que checar que también no se vayan allá por de aquel lado, eh Hay que tener allá pinche pendiente, güey También allá de aquel lado, eh, no mames A huevo, a huevo, a huevo Por allá todavía no llegan Por allá todavía no llegan Perfecto, excelente Excelente Vale, vale, vale Creo que es que A huevo, ya vienen por acá, güey Pero es que miren las trampas Miren que me están haciendo La neta, me están haciendo ¡No mames! ¡No mames! Esos putos No mames, güey Esos putos son los ¡No, no, 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 no! ¡Chinque su madre! ¡Ya se fue uno, no, no! ¡Ya se fue otro, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames, no mames! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Señores, ya ¡A huevo, güey! La armamos, sí la armamos, sí la armamos, güey ¡Uy, no mames! Me fueron dos, confis La neta, se me fueron pinches fucking dos, güey No mames Voy a poner una acá, güey Por si al caso, güey Voy a poner una aquí, güey Vamos a poner una de esas No, 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 no De las pinches picudas, güey ¡A huevo, güey! De las pinches fucking picudas, güey ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué buen pedo! Mira, puedo poner una ahí, güey Entonces hay que quitar esta Y ponemos de las pinches pegostiosas, güey Mira, pero vamos a ponerla aquí, güey Vale, y de aquí, de este lado Vamos a poner estas, güey Para que no puedan pasar Y ya nada más vamos a completar Lo que es estas de aquí ¡Hijo de su pinche madre, güey! Ya no tenemos, güey Vale, confío en lo que estas Confío en que estas me van a hacer el paro La neta, confío en que estas me van a hacer el paro Así es de que, vale, venga Pues que se dejen venir, güey La neta, güey Que se dejen pinches fucking venir, güey ¡No mames, cámara perros! Que se dejen pinches fucking venir, güey ¡A huevo! ¡No mames, güey! ¡Con el uno, cabrona! ¡No mames! Ok, ok, ok Perfecto No mames, no mames, no mames Que se va a ir, güey No mames Ah, güey, güey, no se fue, no se fue, no se fue Ok, perfecto Perfecto, güey Vamos a vigilar la zona de acá, de este lado Ok, perfecto Ahí no pasa nada Ah, güey, ya viene de aquel lado Ok, ok, ok Ya vienen de aquel lado Perfecto Ya vienen acá, de este lado Ok, perfecto No mames Es que aquí, es que, güey No mames Aquí es otro pinche fucking pedo, güey No mames, güey Verga, verga, verga No mames, güey No mames, no mames Que se me están No mames Que se están clavando por aquí Hijos de la chingada, güey No mames, no mames No mames, no mames Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Vale, vale, vale ¿Qué pedo? What the fuck? Ahí me están haciendo paro Las pinches fucking trampas, güey La neta, güey No mames, güey Que pinche parote Me están haciendo Las pinches trampas ahí, güey Eh, la neta, güey No mames, güey Que pinches trampas Pinches ahí Me están haciendo Un pinche fucking parote, güey A huevo, güey No mames, güey A huevo, a huevo No, no mames Que pedo What the fuck? No, no, no mames What the fuck? A huevo Putos A huevo No mames, güey Pasamos Lo que es la pinche fucking misión Confes Y la neta es que el juego Realmente está súper entretenido Bueno, a mí en lo personal Me gusta muchísimo Pero bueno Si a ti también te gustó muchísimo Confi Bueno, pues entonces ¿Qué esperas que no me dejas Lo que es un pinche fucking like? ¿Qué esperas que no me dejas Lo que es un pinche fucking like, confi? Que en este canal Bueno, la verdad es que en este canal Es un pinche fucking kilo de ayuda Así de que Pues bueno Si te ha gustado lo que es el gameplay Del día de hoy Déjamelo Que es tu super like Y compártelo ya sea bien En tus redes sociales Con todos tus pinches confis Este, compártelo Con todos tus pinches confis Y pues bueno Ya saben, confis Que yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalguita derecha Yo soy el chavit Ah, el besito, el besito Yo soy el chavit Y hasta la próxima, confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Así de que Pues bueno, confis ¿Qué esperas? Sígueme en Twitter Para que no te pierdas Absolutamente nada Y discúlpenme Lo que es el gameplay Del día de hoy Discúlpenme lo que es este gameplay Pero bueno Tengo que hallar lo que es Una forma de poder grabar Sin tantos pedos Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos En la siguiente Bye, bye